Bienvenido de nuevo querido oyente, es momento de contar uno de los grandes personajes de todo Warhammer, un personaje sin igual, pero para hablar de él, primero hay que entender algo, los vampiros son criaturas crueles y letales, incluso entre ellos mismos, pero había uno que era más poderoso y cruel que cualquier otro señor. El nombre del vampiro puede hacer temblar hasta los mayores guerreros y sacerdotes, porque él representa el miedo más fuerte, uno que afecta a todos los que viven, la muerte y lo antinatural, todo aquello que puede levantarse es impulso, una piel húmeda y unos ojos antinaturales, su nombre es Vlad, Vlad von Karstein, el heraldo de la primera guerra de los vampiros, el que había condenado a la provincia de Silvania a un paisaje desolado y maldito, el que estaría tan cerca de convertirse en el gobernante del imperio, Vlad, el primer conde vampiro de Silvania y el fundador del linaje von Karstein, directamente de la línea de sangre de la propia Nefrata, la madre de todos los vampiros, la cual crearía un elizir que haría a los humanos de Nehikara aparentemente inmortales, pero en cambio los convirtió solo en criaturas antinaturales de la noche, los vampiros, Vlad von Karstein no es el nombre original de él, no, ese era otro, Bashanesh, ese era su antiguo nombre, el nombre olvidado, Vlad tendría la oportunidad de ser uno de los discípulos de la propia Nefrata, con el paso del tiempo, debido a la lealtad que tenía Bashanesh a Nefrata, le impresionó mucho, así que le concedió uno a sus elizires, convirtiéndolo entonces en un vampiro, fue en la ciudad de Lamia, también llamada la ciudad maldita, donde los primeros vampiros aparecieron, a través de una red de espías y manipulaciones, entonces los vampiros trabajaron para mantener las ciudades de Nehikara distantes, obstaculizando cualquier intento de manifestación contra los vampiros, eso funcionó, hasta la llegada de Alcalizar, uno de los grandes generales, al final, Alcalizar reunió a los diferentes pueblos, uniendo a los ejércitos, y trayendo la guerra ante Lamia, con números abrumadores, Alcalizar y sus fuerzas quemaron la ciudad, con el fuego entonces escaparon los vampiros, entre ellos la propia Nefrata, y Bashanesh a su lado, entonces tuvieron que huir, y pronto se encontraron con el mismísimo negromante, aquel que sería posteriormente el dios de la muerte, Nagash, el poderoso negromante, ofreció a los vampiros un artefacto especial, un mero anillo, pero poderoso, que podía traerlos de vuelta entre los muertos, a una velocidad sobrenatural, pero a cambio, los uniría a Nagash, a su voluntad, y también a la voluntad de su servidor más leal, Arkhan el Negro, Bashanesh, fue uno de los vampiros que aceptó el regalo del gran negromante, convirtiéndose voluntariamente, en el sirviente de Nagash, Nagash, pronto, condujo a todos los vampiros, hacia la ciudad de Kemri, enfrentando a las legiones de Nehecarianos, aunque Bashanesh, y el resto de los vampiros, aceptaran los regalos de Nagash, estaban ansiosos por servir, pero claro, al final descubrieron el truco de Nagash, no les llevó mucho tiempo darse cuenta, que no eran más que mera carne de cañón para el negromante, quien los arrojaba a sus enemigos con muy poco cuidado, si sobrevivían o no, no le importaba realmente al negromante, con su voluntad, pronto resistieron la llamada de Nagash, pero el anillo, los obligaba a obedecerlo, Bashanesh, sin embargo, era un hombre inteligente, se le ocurrió una solución bastante sencilla, el anillo lo ató a Nagash, mientras él estuviera vivo, entonces, en el apogeo de la gran batalla, permitió morir, bajo la mano del propio Alcalizar, quien eventualmente se convertiría en el hombre que mataría a Nagash, claro, con una espada maldita, que le concedió el sombrío consejo de los trece, aquel consejo que es gobernado por nada menos que los escabins, cuando Nagash fue derrotado, los vampiros serían liberados entonces de su control, las líneas de sangre surgieron, y fueron poco a poco haciendo su camino en la historia, Bashanesh tardó muchos años en regresar de la tumba, aunque Nagash se encontraba muerto, el anillo aún lo ataba a Arkhan, entonces Bashanesh iría al viejo mundo, con el objetivo de buscar artefactos que le ayudaran a controlar el anillo, entonces, crearía una nueva identidad, pasando a convertirse en el príncipe Vladimir, un noble menor, no de tanta importancia en el territorio de Kislev, en los viajes de Bashanesh por todo el mundo, estudiaría los vientos de la magia, entonces, ahora con la identidad del príncipe Vladimir, despertaría de la tumba nuevamente, con un ejército de muertos vivientes para tratar con los escabins, que se encontraban amenazando a la provincia, y nuevamente desaparecería, casi 700 años después, el príncipe Vladimir, ahora era conocido como Vlad von Karsten, y tenía los ojos establecidos en algo más importante que un rango de noble menor, esto debido a que, como todos los vampiros, ocupa satisfacer el deseo natural de poder que conlleva ser parte de esta raza, Vlad entonces, durante siglos, se había escondido, y dentro de los muchos tribunales de nobles desde el interior de lo que es la nación de Kislev, y el propio imperio, fue desarrollando un plan, durante siglos, entonces maniobraría su camino a la cima, pero no más que con una muestra final de su ingenio político, Vlad asumiría el control de la provincia de Silvania, del conde despótico, Otto Von Trak, el conde Otto, no tenía un hijo que pudiera ser su heredero, pero tenía su hija, Isabella Von Trak, aprovechando esta oportunidad, Vlad irrumpió en su hogar, el castillo de Drakenhof, y presentándose al mismo, ante el conde moribundo y su hija, el varón Otto Von Trak, en su lecho de muerte, juró antes de dejar sus dominios a su hermano, que iba a cazar a Isabella con un demonio si fuera necesario, ya fuese por casualidad, o por designio del destino, Vlad llegaría al castillo Drakenhof, en esa misma hora, presentándose como un gran noble, pidió la mano de Isabella, y la pareja entonces se desposó allí mismo, cuando Otto entonces murió, pocos instantes después, Vlad Von Karstein heredó todas las tierras de Silvania, la relación entre Vlad e Isabella Von Karstein, pronto creció, dejando de ser un mero matrimonio de conveniencia, la relación entre ellos dos, era una sin igual en todo Warhammer Fantasy, sin embargo la tragedia, pronto llegaría a la pareja, cuando Isabella Von Karstein enfermó, ante una situación la cual era incurable, la misma que había reclamado al padre de Isabella, Vlad no tuvo más remedio, que volver a su amante en un vampiro, salvándola así, y con los años, cada vez más nobles comenzaban a ser vistos con menos frecuencia, el rostro de algunos habitantes de Silvania era más válido, y su presencia se sentía en las noches más oscuras en Silvania, accidentes ocurrían todo el tiempo, con estos nobles, pero curiosamente, solo los que le prometieron lealtad a Vlad, sobrevivieron, a todos estos accidentes, lento pero seguro, sacerdotes de Sigmar y de Moor, comenzaron a retirarse de la provincia, ya que fueron expulsados, perseguidos, o asesinados, mientras esto pasaba, la ciudad de Moorheim, la capital de Ostermach, fue golpeada por un meteorito de piedra bruja, Vlad entonces aprovechó la oportunidad, enviando sus secuaces, para recoger la piedra bruja, claro, esto después de matar a la nobleza viviente restante de Silvania, en un acto de traición, Vlad fundió un hechizo poderoso, aprendido directamente de los libros de Nagash, impulsado por la piedra disforme que recogió la ruina de Moorheim, Vlad logró traer a los muertos de la provincia, nuevamente a la vida, como una enorme horda de esclavos, que se encontraban con sus cadáveres apenas manteniéndose mediante la magia, sin embargo, mientras esto pasaba, cabe destacar algo, aunque nadie en todo el imperio, se atrevía a reconocerlo, lo cierto, es que en muchos aspectos, Vlad no era peor gobernante, de lo que eran muchos otros nobles, al principio mantenía su naturaleza en secreto, y con el pasar del tiempo, se hizo más evidente, pero ciertamente, el campesinado no recibió un trato más severo por parte de Vlad, de hecho, muchas de las aldeas de Silvania, prosperaron como nunca lo habían hecho antes, es cierto que algunos campesinos desaparecían, pero al principio solo eran meros vagabundos, meros borrachos, hombres y mujeres cuyas pérdidas, eran más celebradas incluso por sus propias familias, había aldeas que eran arrasadas, si, pero solo aquellas que se oponían a la ley de Vlad, la única cosa que pedía Vlad era adherirse a sus leyes, y no negarle el tributo que era por derecho propio, por extraño que parezca, muchos plebeyos recibieron con brazos abiertos el gobierno de Vlad, pues supuso una reducción importante del bandidaje y los disturbios, los campesinos, ni siquiera se preocupaban demasiado, cuando los sacerdotes de Silvania empezaron a desaparecer, al fin y al cabo, eran gente mundana, y prestaban poca atención a la religión oficial, pero bueno, después de que Vlad consiguió toda la piedra bruja, y empezó a levantar a los muertos, era momento de hacer su próximo movimiento, ahora es momento de hablar de la invasión al imperio del hombre, finalmente comenzó en el 2010 del calendario imperial, Stefan Fischer, un cazador de brujas, era uno de los pocos que escapó de Silvania, y cuando huyó de la provincia, fue recogido por una banda itinerante de vampiros, que buscaban para reunirse a la creciente huesta vampírica de Vlad, pero fue salvado por las fuerzas del ejército de Otila III, es decir, una miembro de los condes electores, el ejército, fue enviado a investigar la creciente amenaza, toda esta actividad negromántica no había desaparecido, al contrario, todos fueron advertidos del peligro inminente, por el cazador de brujas, que luego se uniría a la principal fuerza, dirigido por el general Hans Schiflund, para enfrentar la creciente fuerza de los muertos vivientes, mientras las fuerzas de no muertos cruzaban el río Styr, fueron recibidos por los valientes hombres enviados por Otilia, la horda de muertos vivientes, ennegrecía los horizontes con sus números, el ejército maldito marchaba lentamente, sus formaciones sufrieron pérdidas catastróficas, debido a las ballestas y fuego de pólvora, que desgarraron los agujeros en la masa de los cuerpos, pero aún así, los poderes de la negromancia, comandados por Vlad y los esclavos, era demasiado para el imperio, resucitando cada pérdida que sufrían, marchando adelante sin parar, aún con la pesada caballería y su fuerza, fue imposible detener el avance de Vlad, cada vez los muertos eran más, aumentando las filas lentamente, Vlad casi siempre se encontraba en primera fila, blandiendo a su bebedora de sangre, una espada que robaba la energía de aquellos que mataba, los rumores empezaron a esparcir por todo el imperio, diciendo que esta era la única forma, por la cual realmente Vlad se alimentaba, desdeñando los toscos festines que celebraban sus camaradas vampiros, a cambio de algo más marcial, más honorable, a medida que la guerra siguió su curso, Vlad fue dado por muerto muchas veces, pero siempre que pasaba esto, aquellos que le daban muerte misteriosamente acababan muertos, y nuevamente volvían a la vida, gracias al anillo misterioso que llevaba puesto, es posible que en algún momento, la bala de un mortero o un cañón le llegara a Vlad, sin embargo, al día siguiente es posible que aquellos que dispararon la bala, estuvieran empalados, así era el destino por lo general, y claro, la invasión de Vlad no fue algo de la noche para la mañana, no, Vlad lograría poner a todo el imperio a rodillas, pues al fin y al cabo, ¿cómo se supone que iban sus enemigos a matar a una criatura que no podía morir? Toda la guerra continuó por 40 años, y después de esto, dondequiera que estuviera Vlad y su ejército, la oscuridad formaba parte de su aura, un aura de muerte y desesperación sobre todo el imperio, como detalle, entre las muertes de Vlad, se encuentra el enfrentamiento que tendría contra el conde lector de Ostland, el cual utilizaría su colmillo rúnico, para enterrarlo en el corazón de Vlad, que como todos saben, los colmillos rúnicos son algunas de las armas más poderosas de todo Warhammer Fantasy, claro, tres días después, Vlad nuevamente revivió, para ejecutar entonces algunos prisioneros, luego de esto, en la ciudad de Bogenhafen, dirigió su ejército de muertos vivientes, para ser decapitado por un cañón solo unas horas después, los muertos vivientes, cayeron tan pronto como cayó Vlad, después de múltiples batallas, y encuentros con algunos de los mayores guerreros de todo el imperio, la victoria parecía algo cercano para Vlad, toda esperanza parecía perdida para el imperio, como eventualmente el ejército de muertos vivientes, comenzó a marchar nuevamente, hacia nada menos que la capital, Aldorf, el último bastión del imperio, cuando finalmente llegó el ejército de muertos a Aldorf, la capital del imperio, Vlad únicamente dio su ultimátum, que abrieran las puertas y le sirvieran en la vida, o lucharían y le servirían en la muerte, la ciudad no se iba a rendir, ante esta situación tan terrible, un personaje conocido como Wilhelm III, el gran teogonista, y sumo sacerdote del culto de Sigmar, se aisló dentro del gran templo de Sigmar, durante tres días de oración, cuando salió una vez más, afirmó que Sigmar había revelado la salvación del imperio, entonces, Felix Mann, el mayor ladrón de su época, partió directamente, hacia donde se encontraba Vlad von Karstein, en su propio campamento, su misión, era simple, robar el anillo mágico, del dedo de Vlad, en medio de la noche, el ladrón lograría pasar por el campamento de muertos vivientes, como si fuera un milagro, con las habilidades de sigilo de Felix, y con una traición de por medio, su misión, la de robar el anillo, sería algo fácil, tendría éxito en la misión, sin embargo, nunca más se le volvió a ver, y claro, dije traición, porque aquí es momento de dar una mención, a otro vampiro, nada menos, que Manfred von Karstein, la sabandija más sucia, de todas de Warhammer Fantasy, él decidió entonces, traicionar a Vlad, porque él, como en todos los vampiros, desea el poder, y sabía que si Vlad no tenía su anillo, podía morir, y entonces, tendría el camino libre, para obtener el poder, el día siguiente, cuando Vlad despertó, ordenó un ataque de inmediato a la ciudad, puesto que estaba enfurecido, el ejército de no muertos, avanzó hacia adelante, bajo la voluntad tardiente del vampiro, torres de asedio, eran construidas con magia oscura, lentamente avanzando, las puertas habían sido reforzadas, la capital del imperio, el bastión de los hombres, no caería tan fácilmente, las paredes de todo Aldorf, estaban llenas de espadachines, todas las puertas, habían sido reforzadas, los hombres del imperio, lucharon con todo, utilizando toda su fuerza y valor, contra los horrores de los muertos vivientes, la lucha, no era una lucha ordenada, no, para nada, para los hombres del imperio, era luchar por la supervivencia, el número de guerreros no muertos, estaba demostrando ser abrumador, para hasta los mejores defensores, los hombres del imperio, utilizaban todo su arsenal, al ver a hermanos, y compañeros, y familia, reanimados, mediante lo que era la negromancia, la moral de los soldados, que se mantenían, estaba bajando, el tiempo entonces, era vital, y con cada minuto que pasaba, más hombres cayeron, con el pasar del tiempo, el conde vampiro, había traído la muerte a la capital, el fin del imperio, se acercaba, Vlad, se abrió paso personalmente, en la ciudad, matando a todos a su paso, en el centro, de la vasta lucha, que envolvía la ciudad, el gran teogonista, se enfrentó, cara a cara, con Vlad, el santo martillo, contra la espada mágica, de Vlad, después de un intenso combate, Vlad ganó, entonces, Wilhelm, se cansó tanto, al punto de que ya sabía, que su final estaba cerca, entonces, solamente le quedaba, algo por hacer, cargó a su enemigo, se precipitó con él, ambos eran arrojados, tanto Wilhelm, como Vlad, cayeron sobre las almenas, los dos cayeron juntos, en una espiga de maderas, entonces, y la protección, de su anillo mágico, Vlad gritó, y murió, esta vez, su cuerpo, permaneció empalado, en el lugar, con el conde asesinado, los ejércitos, de muertos vivientes, comenzaron a desmoronarse, puesto que ya no eran, mantenidos, por la magia de Vlad, también cabe destacar, que cuando Vlad, partió en su misión, para convertirse, en el emperador, Isabella lo acompañó, en todo su trayecto, estando a su lado, durante todo el conflicto, y al parecer, cuando Vlad murió, Isabella estaba luchando, en lo alto, de las torres, de la puerta de Aldorf, protegida por una escolta, de guardias de los túmulos, se enfrentó, al recién autoproclamado, emperador Ludwin, y a los grandes espaderos, que lo acompañaban, cuando los tumularios, se entonces derrumbaron, todos a su alrededor, Isabella se dio cuenta, que su amado, había sido finalmente destruido, y que sus poderes, negrománticos, flanqueaban, tan impactada, quedó con la muerte de Vlad, que se detuvo desolada, en el medio del combate, y se lanzó, desde lo alto, de la torre, el cuerpo de Isabella, quedaría empalado, en las estacas, hacia abajo, al igual, que el de su marido, descomponiendo, inmediatamente después, hasta quedar convertida, en polvo, el asedio, tuvo que ser levantado, cuando el resto, los vampiros, comenzaron a luchar, entre ellos, por el control, del desmoronado ejército, el cadáver de Vlad, fue enterrado, boca abajo, en un ataúd, los horrores, de lo que se conocería, como la primera guerra, de vampiros, habían terminado, sin embargo, no se iban a librar, tan fácil de Vlad, muy pocos sabían, que Vlad había vuelto, revivido, por el propio Nagash, para recorrer, las tierras, como uno de sus nueve mortarcas, realmente Vlad, no juró lealtad a Nagash, por, una voluntad suya, sino que realmente, en el fondo, lo que él quería, era reunirse de nuevo, con Isabella von Karstein, cuyo espíritu, por algún motivo, nunca llegó a reunirse, con el de Vlad, en el más allá, mientras tanto, Vlad había reclamado, de nuevo su espada, su anillo, y su reino, con la intención, de continuar lo que empezó, largo tiempo atrás, Vlad entonces, sabía que el imperio, necesitaba una gran disciplina, para afrontar, los horrores, que iban a acercarse, con la llegada, de lo que eran, las invasiones del caos, en el fin de los tiempos, Vlad apoyaría el imperio, ya que buscaría, una forma de librarse, del yugo, en la gran nigromante, y a juzgar, por la masacre, de las guarniciones, y los incontables santuarios, arrasados en su búsqueda, de las cenizas de Isabela, es evidente, que Vlad, de una manera retorcida, sentía un amor, por la gente del imperio, como un noble, siente por el campesino, al final de cuentas, él tenía un reino, y debía de mantener, a su gente a salvo, claro, a su gente, pero al emperador no, él no sentía, ninguna lealtad, hacia el emperador, pero podía defender, a todo aquel humano, que deseara tener, el apoyo de Vlad, los von Karstein, siempre habían tenido, pretensiones, al trono imperial, siempre considerándose, los mejores, los legítimos gobernantes, de Silvania, y por eso, debían de tener, el derecho a gobernar, al ofrecerle, una oportunidad, de supervivencia, los demás condes electores, aceptaron a Vlad, de una manera, u otra, como el nuevo, condelector, de Silvania, el gran vampiro, que era Vlad, había tratado, de derribar al imperio, y reemplazarlo, por su propio imperio, la no muerte, pero Vlad, digamos, que tenía, un corazón diferente, al resto de los vampiros, Vlad, se preocupaba, más por la gente, de lo que le gustaba admitir, por el bienestar, de aquel rebaño, que tenía, y no permanecía, de brazos cruzados, mientras las fuerzas, del desorden, buscaban, redefinir, el reino, que habían helado, durante tanto tiempo, combinó sus fuerzas, con las del imperio, para vencer, a los Glotkin, y así entonces, liberar a la capital, de Aldorf, de las invasiones, del caos, entonces, después de esto, Vlad había llegado, con los no muertos, justo a tiempo, para ver, el ejército de Manfred, caer bajo el dominio, del sin nombre, se había dado cuenta, de la presencia, de Isabela, entre el ejército, demoníaco, y su visión, le dolió, más que cualquier herida, física, puesto, que esta, no era la Isabela, que recordaba, solo era una mera, marioneta, del dios, de la putrefacción, nurle, sin embargo, Vlad mantuvo, su consternación, bien guardada, no confiaba, en Manfred, para tener, la claridad, del pensamiento, y propósito, que se requería, para sobrevivir, a la situación, que se avecinaba, y no deseaba, mostrar, ninguna debilidad, que pudiera haber llevado, a desafiar, su autoridad, la salvación, de Isabela, entonces, se volvería, una de las prioridades, de Vlad, cuando se encontraron, nuevamente, los amantes trágicos, ahora, Isabela, estaba poseída, por un demonio, y cambiando, su realidad, y mostrándole, una versión, diferente de esta, Isabela, pasó de amar a Vlad, a simplemente, odiarlo, porque ya no podía, recordarlo, ya no sabía, que hombre era Vlad, o simplemente, si era una esclava, dominada, por los dioses del caos, Isabela, dirigió, sus fuerzas, hacia Silvania, donde marchó, a la pirámide negra, de Nagash, sin embargo, la batalla, resultó ser, simplemente, una distracción, después de que, los Skavans, habían puesto, literalmente, bombas, en la pirámide negra, destruyéndola, por completo, un importante, depósito de energía, para Nagash, esta pérdida, obligaría a Nagash, a unir fuerzas, con los encarnados, en Athel Loren, pero esa es otra historia, Vlad se reuniría, con un viejo conocido, Arkhan el Negro, siendo ambos, los principales, sirvientes de Nagash, estuvieron presentes, durante la planificación, para detener, los planes de Archaon, en Middelheim, e igualmente, Vlad, también apoyaría, lo que era Teclis, en todo su, proceso de teletransportación, donde llevaría, a los encarnados, durante la batalla, por Middelheim, Vlad enfrentaría, a todo tipo de oponentes, desde los bárbaros del caos, hasta los demonios, y alimaños de Skavans, particularmente, en la defensa del Ariel, la reina eterna, y la encarnada de la vida, finalmente, durante la batalla, se enfrentó, una vez más, a nada menos, que su esposa, Isabella von Karsten, sabía, que no podía destruirla, no podía destruir, a su único amor verdadero, así que Vlad, se quitó el anillo, y se lo puso la fuerza, en el dedo de Isabella, y los arrojó a ambos, desde las almenas, a las destacas, afiladas de abajo, reflejando su muerte anterior, a manos del gran teogonista, su muerte destruyó, al demonio, que poseía Isabella, liberándola, de su influencia, mientras que el poder del anillo, la devolvía, la no vida, al final, Vlad se sacrificó, por la mujer que amaba, y así concluye la historia, del gran vampiro, y el primero en linaje, de los von Karsten, espero que les haya gustado el video, y posteriormente a esto, Isabella también, sobreviviría, al fin de los tiempos, en los últimos momentos, cuando estaba poseída, se dice que Isabella, sintió una gran tristeza, que la ayudó, a liberarse del demonio, e igualmente, cabe destacar algo, y es que Isabella, es de las pocas, que digamos, que tuvo la mala suerte, de llegar hasta el trágico final, que sería el fin de los tiempos, en donde el caos consume todo, al final, a pesar de que muchos, hayan enfrentado, hasta el final, a los grandes enemigos, todos sabemos, que en el fin de los tiempos, el caos consumió, el viejo mundo, pero bueno, sin nada más que decir ahora, me despido como siempre, y espero que les haya gustado, este programa, enfocado, en lo que es para mí, el mejor vampiro de todos, aquel que defendió a los humanos, y a los vampiros por igual, aquel que sabía el valor de la vida, y la muerte, Vlad von Karstein.